Estamos aquí, Adrián Guerrero Caracheo es el dirigente, eres secretario general, es el cargo de la Unión Nacional de Trabajadores Región Bajío, con la sede en Celaya, una central obrera que se ha caracterizado por una independencia de lo que veníamos conociendo normalmente en México, Adrián. Y por eso me interesa mucho tu punto de vista, ya hemos platicado, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias, gracias. ¿Cómo ha cambiado en Guanajuato el panorama laboral, las relaciones obrero-patronales con el crecimiento industrial que hemos visto sobre todo de una década para acá y acentuado mucho en el último sexenio? Es correcto. El sindicalismo en Guanajuato ha brillado por su ausencia. Como desde hace muchos años. Desde hace muchísimos años, hay una pasividad impresionante. ¿Allí incluyes la actuación de centrales como CTM, CROC, etcétera? Efectivamente. ¿Fueron parte de esa pasividad? Sí, la CTM en su generalidad es demasiada pasiva. Desde que se originó en tiempos de Lázaro Cárdenas se hizo para hacer una fuerza política, un brazo electoral. Hay buenos sindicatos dentro de la CTM, no es correcto satanizar a todos. Pero el sindicalismo nunca había estado tan mal en toda la historia de México. Y si nos vamos al tema de Guanajuato particularmente, podríamos observar que en el partido al cual pertenecen, les tenían grandes puestos. En el PRI. En el PRI, incluso les tenían las primas regidurías. Hoy observamos que... A Hugo Varela lo bajaron de una senaduría. Lo bajaron de una senaduría, los meten en las sextas, séptimas regidurías, sin prácticamente posibilidades para llegar. Cuando hace 20, 30 años... O sea, producto de ese debilitamiento también han sufrido una merma política. Efectivamente. Salvo los petroleros. La paz. Los petroleros ganan únicamente los líderes, no los trabajadores, no la productividad, no los mexicanos. Al contrario, hay una fuga muy importante de Pemex hacia el sindicato y del sindicato también hacia algunos políticos, pero también es un sindicalismo con el cual yo no comulgo. Bueno, y en Guanajuato, esta pasividad laboral, como tú la llamas, es lo que ha servido de gran atractivo para que se vengan grandes capitales globales, ¿no? Hay que ubicar cuál es el... Guanajuato le llaman el Detroit de México. Hace 20, 30 años, los tres grandes de Detroit que le llaman, que es General Motors, que es Chrysler y que es Ford, ya se desmanteló, ya no existe, se lo fueron trayendo poco a poco a diferentes países, particularmente en México. Bueno, aquí también en México tenemos lo que le llaman la avalancha japonesa, que es Mazda, Toyota, Nissan, Honda, por supuesto, y también los alemanes, que es BMW, que es Volkswagen y que es... Jetrake, todo esto. Ajá, Volvo. Volvo. Son, son... Que son suecos, más bien. Sí, sí son suecos, se me fue ahorita el nombre del otro. Pero, en el corredor industrial del centro del país, o del Bajío, que abarca desde el Salto, empezando por Honda, pasando por Aguascalientes, pasando por Guanajuato, por supuesto, por Querétaro, por San Luis Potosí, este corredor que está en el centro del país, pues se ha hecho, como tú bien dices, es muy atractivo para los inversionistas, y parte de ello es la... los bajos salarios. Nosotros platicábamos la vez pasada que un mexicano gana 3.9 dólares la hora, un estadounidense gana aproximadamente 24 dólares, un canadiense 40, alguien de Bélgica gana 47 dólares. 9 dólares la hora se me hace mucho, ¿no? ¿Perdón? 9 dólares la hora en Guanajuato se está... No, no, es 3.9. 3.9. 3.9. Y, bueno, yo también se me hace incluso muchísimo 3.9, porque hay quienes ganan en Mazda, ganan menos de 100 pesos. O sea, menos de 100 pesos el día, no la hora, el día. Y, bueno, quienes más ganan en la industria automotriz son los alemanes, ellos ganan 52 dólares la hora. ¿Tú ves conformándose un nuevo esquema de fuerza trabajadora en Guanajuato, aún con esto? Sí, sí, hay, afortunadamente han visto en el activismo que hemos tenido en los últimos meses, una esperanza de que sus condiciones laborales puedan mejorar, que podamos hacer un frente, pero lo tienen que hacer de forma muy discreta, clandestina, porque en el momento en que se den cuenta las empresas o los líderes o el propio gobierno del estado de Guanajuato, ese día los corren. Sin embargo, nosotros hemos estado ya haciéndote platicar algo. No hay absolutamente libertad sindical, que sería parte de un esquema democrático, o sea, queremos ser democráticos en unas cuestiones, pero en otras no lo somos. Si tú ejerces tu libertad sindical, los derechos que tienes ganados desde la constitución de 1917, eso no le gusta al gobierno del estado de Guanajuato, es un delito, es un delito, te pueden despedir y te pueden mandar a la cárcel, te pueden boletinar para que no te den trabajo en algunas otras empresas. O sea, el panismo que tenía una filosofía diferente al prismo está resultando más o menos igual. Yo diría que más complicada. Yo digo que el pan se caracteriza porque son muy empresistas. Pero no se han dado la oportunidad de conocer el sindicalismo que se requiere actualmente de trabajar de manera conjunta los empresarios con los trabajadores que se sienten, que se entiendan como ocurre. Yo te decía en Alemania, las empresas alemanas no están enojadas porque ganan 52 dólares la hora. Aquí se enojan porque tú quieres ganar fracciones de centavos de dólar más, sí se molestan. Ahí se tiene que hablar mucho de la productividad. Otra de las cosas que atraen a los inversionistas o que el estado de Guanajuato promueve es la calidad de la mano de obra. Los guanajuatenses son muy comprometidos con sus trabajos. Entonces, lo que tenemos que nosotros estar apostándole es que hagamos la red nacional de sindicatos de la industria automotriz. El próximo 8 y 9 de julio voy a estar en la Ciudad de México. Vamos a ver cómo vamos a ya poner en firme de manera legal esa red. Vamos a interactuar con sindicatos de más de 15 organizaciones sindicales en México, pero también de América del Norte, es decir, de Estados Unidos y de Canadá. Y esperemos que esa red vaya todavía muchísimo más allá de nuestro continente en beneficio de los trabajadores, bueno, particularmente de Guanajuato, pero también de las agresiones que se viven en el Salto Jalisco con el sindicato independiente de Honda. Bueno, ahí hay grandes concentraciones de trabajadores en las armadoras, pero el grueso de los obreros de Guanajuato se encuentran en pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas que tampoco tienen ningún tipo de organización. No, por cada un empleo que existe… Tienen más miedo al sindicalismo porque piensan que pueden tronar una empresa. Sí. Ahí es idea. Sí, tienen miedo los gobiernos, tienen miedo los propios empresarios y a veces hasta los trabajadores. O escuchan sindicato y quieren, ah, vienes a defender flojos o vienes a… Y el sindicalismo creo que es muchísimo más noble, que ya se encargaron los propios gobiernos a corromperlos, que algunos pocos líderes han desprestigiado, sí, la actividad sindical, pero la actividad sindical es de lo más noble, de lo más perfecto que existe en organizaciones sociales. Entonces, ¿hay planes para crecer en Guanajuato desde el punto de vista de la UNT? Sí, sí, sí. Yo les decía desde la otra vez a los de la CTM que no es una competencia de la UNT contra la CTM. Más bien, habría que sumar fuerzas, habría que… ¿Se está hablando de crear un congreso del trabajo en Guanajuato? ¿Ya has escuchado esto? No, no lo había escuchado. Podrían estar empujando algunas organizaciones, como un foro de todos los sindicatos y de todas las centrales. Valdría la pena. Yo quiero traer un foro aquí de pura industria automotriz, lo pienso hacer dentro de uno o dos meses, porque sí vale la pena activar a los sindicatos, hacerlos visibles. ¿Qué pasó con esta lucha de estos jóvenes que habían despedido de Mazda, que los tuvimos aquí, que tú platicaste con ellos también? Sí, incluso te fuiste a las páginas de algunos periódicos extranjeros, ¿no? Sí, en Reuters y en The Washington Post, ahí hubo una nota muy interesante que replicó reforma, como lo mejor que sacó como noticia ese día el periódico. Y sí se hablaba de la pasividad del gobierno, se hablaba de la explotación que viven los trabajadores de la empresa Mazda. También los entrevistaron a ellos y, bueno, pues su inconformidad, lamentablemente, fueron despedidos porque decidieron ponerle un alto al hostigamiento laboral y al acoso sexual. Y, bueno, fueron despedidos. La armadora, a pesar de que ellos estaban pidiendo su reingreso porque sabían que los iban a boletinar y que muy probablemente no iban a encontrar trabajo en algunas otras empresas, pues decidió liquidarlos. ¿Conforme a la ley? Ahora sí conforme a la ley porque le estaban ofreciendo cantidades muy pequeñas y, bueno, pues ellos aceptaron la oferta que les hizo la armadora porque después de que los reinstalan reciben todavía más acoso y es muy probable que los vuelvan a despedir. Por eso es que decidieron ellos, pues bueno, optar por la liquidación. Entonces, estaremos atentos a este desarrollo de tu actividad sindical, pero también me interesa preguntarte porque eres un observador de la política y un participante ahí en la región del Bajío. ¿Cómo queda después de las elecciones el Estado de Guanajuato y particularmente aquella zona? Ayer ocurrió un hecho lamentable, digo, el asesinato de un alcalde electo en Jerecuaro. No está tan cerca de Celaya, pero no deja de ser la zona sur del Estado. ¿Cómo ves la situación? Bueno, nosotros tenemos otra organización allá que se llama Líderes del Bajío, que aglutinamos a más de 40 líderes, campesinos, universitarios, sindicatos, comerciantes, etc. Sí nos metemos en el tema de la política, desde una distancia muy sana hacia los partidos políticos. Y, bueno, vemos un ambiente electoral en el que fue muy sombrío. El gran ganador fue el abstencionismo, pero habrá que leer qué hay detrás del abstencionismo. Y creo que hay un hartazgo nacional, estatal, por supuesto también en el municipio. Es una forma de mostrar su inconformidad. ¿Desconfianza hacia los políticos también? Sí, hay muchísima desconfianza a las autoridades, a las policías, a los elementos de tránsito. También en Celaya el actual municipio se ha caracterizado por no tener una cercanía ni una sensibilidad social. Una señora hace algunos días, doña Consolito, estaba esperando su micro. Ella estaba sentadita en una parada y llega una patrulla, sin la más mínima de las precauciones. Trata de hacer una maniobra muy complicada. Choca con una camioneta y la camioneta de la policía le cercena la pierna. Entonces la perdió y el presidente municipal nunca recibió a la familia de doña Consolito. Nunca le dieron el apoyo para los gastos. Fue hasta el momento en que la sociedad salió junto con otros temas de los derechos de los trabajadores, del autotransporte, de lo de la inseguridad. Salimos a las calles algunos días antes de las elecciones para mostrar nuestro rechazo hacia el actual ayuntamiento. Pero fue hasta entonces cuando el municipio empieza a hacer declaraciones de apoyo. Dijeron que ya habían dado el apoyo. Nunca fue así, nunca le habían dado el apoyo. Pero hay una distancia muy grande entre el actual municipio y la sociedad. Nosotros nos vamos a sentar esta semana con el alcalde electo, en el cual vamos a dejar muy en claro que queremos coayuvar para que el municipio crezca, que se mejoren algunas condiciones, que esa cercanía exista. Pero de no ser así vamos a hacer un contrapeso social muy efectivo en el momento en que las autoridades no hagan sus tareas. Muy bien. No me has dicho nada de la violencia y de la inseguridad. Crece mucho, crece mucho. Yo veo que hay cárteles que se están disputando el territorio. Estamos muy cercanos a Michoacán, pero también a Jalisco. ¿Se habló en las campañas de eso? ¿Ustedes se reunieron con los candidatos? Sí, sí, por supuesto. Nos reunimos con prácticamente todos los candidatos a alcalde, a diputado federal, a diputado... Con nuestra organización de líderes. Con la organización de líderes de El Bajío, sí platicamos todo lo que nos preocupa. Pero yo quiero que el tema del delito se transparente, que haya una georreferencia en la que tú ubiques con mucha claridad en donde asaltan, por ejemplo, a los universitarios, a los cuentavientes, en donde roban vehículos, donde dan cristalazos, para que tú, en base a ese cuadro que tú tengas en el mapa de tu ciudad, si no te están protegiendo los policías, te protejas tú solo, tú mismo. Y te pondrían en evidencia ellos mismos, porque los cuadrantes te evidenciarían qué comandantes no están trabajando, ¿no? Sí, habría también que cuidar, es parte de lo que vamos a hablar con el municipio, que cuide mucho el perfil de la gente que va a estar al frente de los municipios, porque a lo mejor están pagando favores de las campañas, pero nosotros no queremos esos compadrasgos o esos trabajos o proyectos convencieros que por algún momento ellos emprendieron, sino que pongan gente muy capaz y la gente que nos ayude a resolver el problema de la inseguridad y tantos proyectos sociales que se han quedado a medias. Muy bien. Tenemos un gobernador que parece que únicamente ve los intereses de los japoneses y se olvida muchísimas veces de los celayenses que en algún momento le han ido a aclamar justicia y lo vimos hace unos días en Guanajuato con la manifestación que hubo... De los médicos. De los médicos y que él entró por la parte de atrás prácticamente para no atenderlo. Se sintió amenazadores a 50 médicos. O sea, 50 jóvenes, profesionistas. Yo no veo por qué se le tenga que... No le pueden invertir tres o cinco minutos y explicarles... Ah, miren, ya les estamos... Que también el tema era la seguridad, ellos piden seguridad en su trabajo. El tema de la inseguridad, también el gran... ¿Pero crees que se den oportunidades de que confluyan todos estos movimientos sociales, inconformidades? Va a haber un momento en que lo tienen que hacer. Esto está creciendo muchísimo. Yo creo que el Partido Acción Nacional ya su enemigo no va a ser necesariamente el PRI o Morena. Que no es enemigo, además. ¿Perdón? Que no es enemigo. Que no son enemigos, exactamente. Tú ya ves militantes del PRI que se brincan hacia el PAN. Y hace rato platicabas, yo coincido totalmente contigo, de que no hay una lealtad de los partidos hacia los militantes, ni de los militantes hacia los partidos. ¿Qué lealtad nos podemos esperar también nosotros? Pero creo que la clave muy importante solamente es la punta del iceberg, lo que ha pasado en Monterrey, con el efecto Bronco. Aquí hubo dos candidatos independientes. Uno tuvo el respaldo de su pueblo en Comunfort, que es un municipio vecino de Celaya. Estuvo también en Sinaloa. En Pénjamo hubo uno, pero no tuvo... En Morelia también ganó el alcalde. Entonces, creo que viene muy fuerte el tema de los candidatos independientes, porque ya nos cansamos de partidos políticos y nos cansamos de los políticos de siempre y de la política tradicional que ellos representan. Pero hay que chambear mucho para eso. Sí. Adrián, yo te agradezco mucho que nos hayáis acompañado. Nos vamos a estar pendientes de este foro que vas a organizar. Sí, sí, sí. Nos tienes al tanto para invitarte. Por favor, muchas gracias. Yo encantado. La industria automotriz y las armadoras. Y gracias por abrirme las puertas de aquí de Zona Franca y también que me permitas hablar con el auditorio. Un gusto siempre platicar con Adrián Guerrero Caracheo, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores de la región Bajío. Vamos a una pausa. Vamos a tener un enlace en unos momentos más con nuestra compañera Denise Hernández. Ella se encuentra en Jerecuaro, está haciendo allá varias entrevistas importantes, dándole seguimiento a esta noticia que simbró ayer a Guanajuato, a su clase política primero y después al resto de la población. Regresamos.